Esta es la historia de mi hermanita Tu hermanita Ya la escuela de mi hermana La gente va a aprender a bailar Unos lo cogen con ganas Y otros no saben por dónde empezar Pero aquí llego yo con la solución Búscate pareja y aprende esta lección Pero aquí llego yo con la solución Búscate pareja y aprende esta lección Cógele la cinturita a esa nena que está rica Bien pegado a su carita Dale, dale, dinamita Despacito para abajo Todo el mundo va abajo Despacito para arriba Todo el mundo va arriba La rumba según mi hermana Se baila pa'lante y pa'lante y a la escuela de mi hermana Todo el mundo viene pa' vacilar Pero aquí llego yo con la solución Búscate pareja y aprende esta lección Búscate pareja y aprende esta lección Pero aquí llego yo con la solución Búscate pareja y aprende esta lección Cógele la cinturita a esa nena que está rica Bien pegado a su carita Dale, dale, dinamita Despacito para abajo Despacito para abajo Todo el mundo va abajo Despacito para arriba Todo el mundo va arriba Ahí, suavecito para abajo Ahí, suavecito Quieto para abajo Que llego me gano De Cuba Hey, 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 que sí Y ya, hey, 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 Adentro, arriba, abajo, al centro Oye como dice Arriba, abajo, al centro Adentro, arriba, abajo, al centro Con Mike Chaco Arriba, abajo, al centro Adentro, arriba, abajo, al centro